El multiverso de Luffer & Wines es muy amplio para todos los años. Podemos encontrar de todo tipo, aquellos que destacan gracias al nombre de los youtubers en el mundo, otros pueden ser más sencillos, pero destacan gracias a las divinas y adotaciones. Este rewind no es la excepción en los casos, este rewind comienza una nueva historia, un rewind que marca el inicio de una nueva trilogía, aquella que finalizó en el año 2020 con una primera partida, yo soy el original, y yo los acompañare en este juego, donde veremos que ha sucedido, en el multiverso. Acompáñame a descubrir. Listo. Es hora de recopilar los momentos, sin embargo, falta nuestro medio de transporte, ¿verdad? Ah, el medio de transporte. Sobre eso, recuerda que el año pasado lo dejaste abajo en la sala, y lo peor del caso es que no fue del año pasado, lo dejaste en el 2014. ¿Cómo que no está? ¿Entonces cómo nos transportamos? ¿Qué? ¿Quién iba manejando? ¿Quién iba controlando el botón? ¿A mí por qué me ves? Creo que era lógica que iba a suceder eso. Pues bien, no esperaba un estudio de transporte. Estás pensando lo mismo, ¿verdad? Empezamos este año con un meme de memes. ¡Estamos hablando de Tilly! ¿Qué era lo que se me ocurrió? Perdón. Puedes utilizar el hechizo de Strange para que viajemos en el Rewind. Bueno, yo te hago los valores. Spider-Verse confirmado. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. No, no. Tres, tres, dos. Muy buenas tardes, chicos. ¿Te indico a la chingada o ya? A bueno, adiós, master. Ya esto más de manera externa que, pum, sea capeo, carajo. Series de Paint. Ahí está. Ahí está Series de Paint. Tenía que hacer cambio. Ahí está. Y yo dije cheín, a ver si no lo ponía. Ahí está. Ahí estoy. Señores, señores, así acabamos bien el año. ¡Dios, lo hice! ¡Lo hice! El juego que provocó bastante tensión Y sobre todo bastantes peleas entre amigos Entre cada directo que había Era lo que intenté hacer Vamos a guardar No seas mamila Cuesta 90 Ay, ¿por qué no me sorprende? Microtransacciones No, 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 ya logramos, 361 No, no lo puedo creer Una vez Una sola vez que me dejaras descansar Me pones la talla, es lo que no quiero Demasiadas paletas ¿Se dan cuenta que la mayoría de anuncios De este juego son de TikTok? Ay, ay Compartiendo un video Pero aquí está el spoiler de entre Los de la vieja escuela ya saben quiénes son Aquí está la gente 3 Así rápido, así ¡Órale! Aquí está la gente 3 Pues quería hacerlo Aquí está No, no, Albert, no me dejes así No me dejes así No, no me dejes así Y yo sé que Seres de Paint me va a hacer meme ahí ¡Ah! ¡Wow! No vemos adelantos, no vemos bocetos La página de Facebook de Automode cayó ¡Qué demonios está pasando! Así que por favor ¡Todos lo han hecho! Para que esté en Full HD Como debe de ser En Full HD 4K a 60 Bueno, no a 60 FPS Todo depende mucho del juego Porque pues mi computadora puede explotar Simplemente escuchen Fuego, un juego Fuego, un juego Fuego, un juego Ya tiene un nivel considerable, ¿no? Fíjense, nivel 10 No me di cuenta que estaba en el nivel 10, ¿no? Estaba en el nivel 5, ¿verdad? Terrífica Se recuerdan La polémica Así que sí, este personaje De verdad La polémica No, no, no Fue un rollo De Marvel Porque dices Bueno Me estás planteando multiverso Me estás planteando una invasión secreta Aparentemente Como un Spider-Verse O un Spider-Man Windows Defender Se ponen Después Y Ojo, Carlos Si algo le pasa a mi computadora Moe Hice un juego Que indirectamente está hablando De cosas Soviéticas Vamos a verte Daniel Qué bueno que te reportas De no saber de ti ¿Qué sucede? ¿O qué es lo que necesitas? No sé Tú dime ¿Te han pasado más de cuatro meses Sin saber nada de ti? O Nivel bajo ¿Qué están esperando? ¿No hay Resulta En tu semana? FNAF Security Breach Ha sido retrasado Casualmente Vamos a A jugar también Oye Fercho ¿Qué película dijiste que veníamos a ver? Los Increíbles 2 Ok Y supongo que reservaste el lugar ¿Cierto? No ¿Otro? Ay, vamos, vamos, vamos No, no, no Se me pasó Se me pasó Sí Bravo, Daniel Con Nada más y nada Es pero Conmigo Porque yo edito mis videos Yo los hago Me contrato a alguien Para que me los edite Por cierto Y aquí ya se nota la diferencia ¿No? Entre esa imagen Se presentó en el póster Y una acá ¿No? Banda, puedo explicarlo Fue el top glitch war No es clickbait No es broma Del día de los inocentes No es ninguna falsedad Es real Ya lo vieron Gracias por dejar las bases Para hacer lo que hoy es Shem Crew Esto es el legado Empieza a ser El inicio de un nuevo ciclo escolar A nivel Quedaría como Bélgica Panamá Costa de Martíl Y Perú Nos vemos hasta el siguiente Y sean bienvenidos Al primer mundial de la universidad Llega al universo de contrapartes Con el brazalete Y mientras estaba observando Que es lo que leinat Shock pass Demasiado rápido Ok, pasó demasiado rápido Ok Esa era la desventaja Un punto de este teaser No quiero Ojo que Si llegamos a ver Por ahí una de estas historias Unos meses Y la llegamos a utilizar Pues serán esto Y vayan a ver Gracias de verdad Gracias por su juego De verdad Muchísimas gracias Y vamos por el sexto año No puede ser No puede ser Después de cuantos años condenado Anotó el primer gol del mundial No lo puedo creer Primera vez en años que lo logra Ya estamos viendo la repetición Eso no es gol Lo bajó con el brazo O con el hombro Lo sabemos ¿Y qué dice el árbitro? No puede ser Un pequeño hueco Ese hueco que la misión antes También deja abierto Se tiene que corregir Justamente Por ese tipo de El jugador del partido ¿Qué tal, güey? Sí, por favor Te consta Te consta eso, güey Te consta que se fue Hoy por hoy Esa serie Bueno, ya vas a caer Vamos a ver Muchas gracias, Daniel Eso es lo que ha tenido La jugada que ha creado Crea para mal Porque eso le da chances A Juan Pablo y a Daniel De lograr completar el primer gol Un gol que se da Gracias a una interesante atacada De hecho fue Una jugada Es hermosa Porque sí Viene este increíble golazo Un gol que es muy raro No, 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 por favor Aguanta, 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 aguanta Ah, ya valió el gorro Ya sabía yo No batada de Daniel No batada, no batada Ridos Ah, le pregunta si era juez Como no sé Este reflejo de esta reacción enojada No sé si este juez de O de alguien Ya estamos viendo estas batallas Que por supuesto también un coro Ya No, no, por favor No, por favor Dime que no, por favor Regresamos en unos minutos No, no, a ustedes A ustedes, bro Y este... Eh, bro, bro Antunes Ah, cierto, cierto Quiero ir a Perú José vive en Perú No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no es cívicamente un momento donde aún no se conocen para evitar encontrarse con él mismo así encontrándose con Iván y Aron no chives ya sé que voy a utilizar cuando tenga no te voy a plagear Gastón de los leones negros, de la UDG UDG, UDG no tenías que perder el trailer anterior ¡Uy! ¡Más de verde! ¿Qué sesías del youtuber sin la familia? ese apoyo tan importante que día con día apoya los momentos más complicados del camino del ritual a veces pueden regañar pero saben que el hobby es más la pasión ¡Gracias! 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 Es que podemos ganar, podemos hacer muchas cosas. Ahora que estoy de regreso, yo estoy desconocido con la función a darlo todo. Es que no se me va a matar. Es que no se me va a matar. Una dura lesión, no sé, fue en el pie, obviamente, pues no lo dio. Pero lo bueno es que estamos aquí. Lo bueno es que... Vérense, bueno, si no tenemos poca memoria, no mames, si de no... ¡No! ¡Vamos, Dani, Eddy! ¡No, no, no! ¡No, mames, Dani! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasó? Sí, ya, sí, ya. Pero no tenemos En tres segundos, mi perro de la defensa de la fuerza, esto llevaba más que el pedofónico y que lo digo más que no es porque el tipo de menú que está en la casa, si no hay algo que es el que se puede cortar el chico y en doble, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.